Máma, yo no tengo visto Páxaro con ojos madiz Rubio como la canela Blanco como el yacinín Rubio como la canela Blanco como el yacinín ¿Quién es este páxarico Que en el misalón entro Vir curó hacerse nido Al yacinín de mi corazón Vir curó hacerse nido Al yacinín de mi corazón Asentada en mi ventana Laborando el bastidor A ver, muevo, me truxeron Que en mi amor se despozó A ver, muevo, me truxeron Que en mi amor se despozó Despozarte es mi querido Con fíticos me enviarás Comeré con amargura También con mucho llorar Comeré con amargura También con mucho llorar Comeré con amargura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!